Un encuentro regional de autoridades sanitarias, academia e industria. Así fue el primer congreso internacional que organizó la Facultad de Farmacia de la UCR como parte de la celebración por sus 120 años de aportes al país. La posibilidad de ese aporte que las universidades y que en este caso la facultad da y puede dar con otros sectores, como es la parte del Estado, o sea la parte regulatoria en este caso, y el sector privado, la industria farmacéutica, que son parte de nuestro quehacer en la profesión. El evento abarcó talleres y conferencias entre profesionales y estudiantes para la socialización del conocimiento farmacéutico en cuatro ejes principales. Asuntos regulatorios, farmacovigilancia, innovación, desarrollo y biotecnología, y el de hoy, investigación clínica, que es el último eje. En este campo se discutió sobre la regulación de los procesos de investigación farmacéutica y se realizó la conferencia Estudios Clínicos y Nuevas Terapias. En el área de oncología, pero también en el área de sistema nervioso, en esclerosis múltiple, en Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, y en enfermedades autoinflamatorias, como pueden ser la artritis reumatoidea, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. La decana de la facultad, Lidiat Fonseca, destacó el apoyo universitario de Proinnova y de Auge, respectivamente, en la innovación y el emprendedurismo farmacéuticos. Además, recalcó el apoyo académico que la facultad ha brindado en la farmacovigilancia. Recién nosotros, como facultad, le ayudamos al Ministerio de Salud de Costa Rica y a Comisca a hacer el lanzamiento de una plataforma regional de farmacovigilancia, de notificación de efectos adversos de medicamentos. El Congreso también fue organizado por el Ministerio de Salud, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, Comisca, y se llevó a cabo entre el 7 y el 11 de agosto.